La terapia ocupacional es una profesión de muy baja susceptibilidad para la automatización. Esto es importante en una era digital en donde buscamos humanizar mucho más la salud, generar transformaciones sociales y generar en nuestros estudiantes la posibilidad de pensar de manera creativa, de manera crítica y basados en la investigación para hacer sus procesos de intervención. En los últimos años, la terapia ocupacional ha ampliado muchísimo su campo de acción. Por una parte, se centra, por ejemplo, en el diseño urbano para prevenir la enfermedad y promover la salud. También trabajamos desde la terapia asistida con animales, también desde la transformación de las ocupaciones en situaciones de desastres donde las personas pierden su vida ocupacional o su identidad ocupacional debido a transformaciones de vida. ¿Por qué la terapia ocupacional es una de las profesiones que humaniza la salud? Porque es una profesión que identifica aspectos de la persona, del ambiente y de la ocupación como fuentes de intervención. Acá, por ejemplo, vemos algunos de los elementos que utilizamos para adaptar ciertos contextos que le permitan a las personas participar de manera independiente, autónoma y con elección en diferentes ocupaciones que sean significativas. Además, hace un análisis de la mente, el cuerpo y el espíritu como fuente de salud. No se reconoce la salud como ausencia de la enfermedad, sino como posibilidades de maximizar nuestro potencial a través de actividades, de ocupaciones y de la participación efectiva dentro de los entornos que para nosotros son significativos. En un estudio que se realizó en la Universidad de Oxford en 2013, encontraron que de 702 profesiones analizadas, la terapia ocupacional se encontraba en el puesto 6, con la menor susceptibilidad de automatización o informatización. Además, encontraron que en el puesto 4 se encontraban terapeutas que trabajaban salud mental y trastornos por consumo de sustancias. Una de las áreas más importantes de la terapia ocupacional, además del área de donde surgió esta profesión. Y en el puesto 1 se encontraban terapeutas que trabajaban a través de la ocupación, el juego, el esparcimiento, que es uno de los medios principales de la terapia ocupacional para la intervención con personas, poblaciones y colectivos. En la actualidad no podemos desconocer cómo la Cuarta Revolución Industrial ha influenciado la terapia ocupacional. Por eso, uno de los pilares de la Universidad del Rosario es que los estudiantes se puedan acercar a las tecnologías, pero desde una visión humana. Desde una tecnología que pueda proveer servicios, que pueda acompañar a las personas, pero sin perder esa esencia que es la personalización de la atención. Por eso, la terapia ocupacional es un área importante para la humanización de la salud en esta era digital. Desde nuevos modelos conceptuales, la terapia ocupacional ya no se centra solamente en factores de disfunción o de problemáticas en el desempeño. Quiere centrarse en la comprensión de lo que es significativo e importante para las personas, en abordar inequidades sociales, económicas y el estatuto político que a veces influye en las opciones y en las posibilidades de desempeñar ocupaciones que son satisfactorias y que promueven la autorealización. De esta manera, queremos mostrarles un nuevo enfoque de la terapia ocupacional, un enfoque más humanizado, pero que se inserta en la Cuarta Revolución Industrial a través del uso de tecnologías que son valiosas para las personas, las comunidades y los grupos.